¿Para mí yo? Agarrá el Sandy. Tomá, yo me quiero saber nada más como cuando chocó. ¡Para, Sandy! ¡Para! ¡No te podés ir así de un autocine! Solo que en el cine, un tonto soy, se burlará, qué papelón. Si a ti no lo ves, hoy muy triste estoy, que aquel amor que comenzó, ya nada me quedó. La pasión se perdió y me pregunto, ay, 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 ¿por qué fue así? Busca en ti, busca en ti. Ven al caberás, tras la graduación. El amor volverá y nunca morirá. Y junto por siempre estaremos, vos y yo, que nace, por favor, oh, Sandy, oh, Sandy, oh, Sandy. O O O O O O O O ¡Gracias!